... ¿Qué es lo que está pasando? Le estamos rindiendo homenaje a un gran peronista que se ha ido, el compañero Néstor Quibos. Somos toda la gente de la militancia que estamos aquí bajo la llovizna para rendir este homenaje. Después de la enorme conmoción y del dolor que provocara la muerte de ese tremendo líder político y de ese gran amigo de los entrerrianos que era Néstor Kirchner, queríamos juntarnos. Y queríamos juntarnos como a él le hubiese gustado, en la calle. Cuando volví de Calafate, me encontré con mi familia, les dije algo que hoy quiero contarles a ustedes, que la muerte de Néstor era su último y gran acto generoso de la política. La muerte de Néstor es para que podamos ver sin interpretaciones ni matices la tremenda transformación que se está dando en este país. la muerte de Néstor, para que podamos ver la profundidad en los cambios sociales y políticos de la Argentina. La muerte de Néstor, para que podamos ver la destrucción de millones y millones de pibes comprometidos e interesados por una Argentina mejor. Y no vamos a transar, no vamos a especular, no vamos a parar. ¿Saben por qué? Porque la muerte de él también es para unir y para reunir a nosotros y a millones de argentinos. Por la fuerza que tenemos que darle a quien hoy tiene el timón muy fuerte, una presidenta valerosa, valiente, capaz, convencida de que hay que profundizar por ella, por nuestro orgullo, por nuestra historia, por nuestros hijos, por todo lo que nosotros trabajamos y debemos trabajar ahora más que nunca, entre ríos, entre ríos para todos y entre todos. Un abrazo muy grande, que Dios lo bendiga a todos. Sigamos con garra, con garra, con fuerza, con tolerancia, con tenacidad, abrazando a todos los hombres y mujeres de esta provincia para hacerla grande como soñaron nuestros padres y nuestros abuelos.